Música Qué detallazo vamos a ensanear con la muerte Una colche de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo tomando a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Yo siempre le cuida y me borrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Cuando perdí el chaval o ni se le extraña Pues nunca se le olvida Como el delito morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero no es cierto Y con el corridón del ángel azul Y con el ASH El perdón del ángel azul Me lo doble pero Somos de aquellos botones Que pa' la fin y quieran ser y lo hayan de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo de enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos horror De nadie uno pues vengo de uno Siempre maquiabos pues no somos culos Bajo perfil está balon y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bendito somos delicos marimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Tu pecado no haces esto No haces esto No haces esto Gracias.